Confía en el Señor Aunque ya todo parezca perdido Aunque tu corazón haya herido Aunque da Cristo, aunque da Cristo Él no fallará Confía en el Señor Aunque la gente te juzgue y señale Aunque las fuerzas un día te falle Si te encuentras solo O tal vez enfermo Dios contigo está Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre Que ya me abandonó Conoce Dios tu nombre Su principio y su final No ha sorprendido a Dios Lo que te está pasando hoy No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando En el Señor Confía en el Señor Como Elías Allá en el desierto Como José Cuando estaba en Egipto Allá estaba Cristo Allá estaba Cristo No lo abandonó Confía en el desierto Confía en el Señor Confía en el Señor Como Daniel Con valor y firmeza Jamás olvides Sus grandes promesas Estar derribado No es estar destruido Dios contigo está Confía en el desierto Confía en el Señor Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre Que ya me abandonó Conoce Dios tu nombre Su principio y su final No ha sorprendido a Dios Lo que te está pasando hoy No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando en el Señor No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando en el Señor